Buenas noches, vamos a determinar ahora la ecuación de una circunferencia de centro conocido, sabiendo que un punto dado, el punto P de coordenadas 3 y 5, pertenece al lugar geométrico de la circunferencia. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que en una circunferencia que está centrada, vamos a dibujar una circunferencia centrada con geogebra, centro en el punto O, y vamos a poner circunferencia de radio 1. Tenemos ya la conocida circunferencia trigonométrica de radio unidad, y recordemos que la ecuación de esa circunferencia... Si ponemos aquí... Me la voy a llevar... La voy a pegar para poder editar encima. Está un poco deformada. Bueno, vale, ya se ve bien, ¿no? Sí, vale, de acuerdo. Fijémonos en una cosa, y es que un punto de su lugar geométrico, vamos a llamarle A en este caso, tiene coordenadas XY. Entonces, esto es Y, y esto es X. ¿Vale? Aquí, por lo tanto, se forma un triángulo rectángulo, y como en todo triángulo rectángulo podemos aplicar el teorema de Pitágoras, entonces decimos que X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 1. El 1 es el radio, 1 al cuadrado, teorema de Pitágoras, es decir, X al cuadrado más Y al cuadrado es igual a 1. Esta es la llamada circunferencia trigonométrica. Circunferencia trigonométrica o de radio unidad. Bueno, ¿qué ocurre si en lugar de ser el radio igual a 1 es igual a R? Bueno, pues si el radio es R, no tiene por qué ser igual a 1. mayor, mayor, es decir, sin tener que ser igual a 1. Por supuesto es positivo, pero puede ser 2, 0,5, lo que sea. Entonces, podemos extender fácilmente esta ecuación a esta otra, que es la circunferencia centrada de radio. Esta también es centrada, aquí, atención, y centrada en el origen de coordenadas. En el origen de coordenadas, que es el punto azul. Luego esta es la circunferencia centrada de radio R. Bueno, entonces, ¿qué sucede ahora si la circunferencia está descentrada? Bueno, si la circunferencia está descentrada, voy a borrar esto, y la centramos en el punto 1, 2. El punto 1, 2 está aquí. Entonces representa que hacemos una traslación de todos los puntos en la dirección y sentido de estos vectores de traslación que estoy indicando. Con lo cual, la circunferencia de radio 1 la voy a pintar, a ver si la dibujo un poco bien, en esa posición. Ahora me sale mejor el dibujo. ¿Veis? O sea, el vector este también está mal dibujado. Va a parar aquí arriba, ¿no? Justo en el polo. Y todos los puntos se trasladan según la traslación. El vector de traslación que estoy pintando en verde. Bueno, espero que se entienda eso de la traslación. Este es el punto A1, 2. Bueno, el radio es el mismo. En este caso es 1. ¿De acuerdo? Entonces, la circunferencia descentrada en el punto A1, 2 ecuación de la circunferencia concentro en el punto A1, 2 no en el origen de coordenadas sino en el punto A1, 2 y radio 1 pues era x menos la coordenada la coordenada x del punto A que es 1 elevado al cuadrado más y menos la coordenada la coordenada y del punto A que es 2 elevado al cuadrado igual a 1 al cuadrado. Así que si el radio es R en general no es 1 sino R la ecuación la ecuación es x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado igual a R al cuadrado. O sea que nos falta sin embargo determinar el radio. Claro, casi lo tenemos pero no sabemos cuánto vale el radio. Así que lo que vamos a hacer ahora es calcular el valor del radio. Voy a borrar un poco esto para que tenga espacio aquí Si acaso volvéis atrás el vídeo y lo volvéis a mirar no quiero pasar de página para no perder todo lo que estoy escribiendo en el gráfico y seguimos. ¿Cómo podemos determinar el valor del radio? Bueno A ver voy a borrar un poquito también todo esto a ver si puedo hacer el dibujo mejor Me voy a GeoGebra y pongo el punto en 1,2 punto y le pongo A igual a 1,2 y ahora dibujo el punto p igual a ver a cuánto eran las coordenadas que no me acuerdo 3,5 pues 3,5 Bajo un poquito esto y el punto 1,2 donde lo tengo se me ha escapado ya a ver A A 1,2 aquí está el punto A,1,2 vale y ahora voy a dibujar la circunferencia con centro en A y que pase por el punto P este es el punto P voy a hacer que salga la etiqueta salga la etiqueta propiedades quiero que salgan las coordenadas en el gráfico Dios mío ¿qué estoy haciendo? a ver propiedades nombre y valor así ya tengo aquí las coordenadas del punto P y del punto A vale ahora salen aquí y se ve bien ¿no? bueno ¿cómo podemos hacer para digo para calcular el radio? esto lo quitaré y a ver dibujo el segmento el radio que va de A B luego fijémonos que aquí se configura un triángulo rectángulo vamos a trazar una recta paralela que pase por el punto A una recta paralela que pase por el punto P vamos a determinar bien ese triángulo rectángulo que se forma aquí esto lo quitamos esto también y ahora dibujamos los segmentos bueno quito las etiquetas y voy a medir bueno ya se ve que el cateto vertical de ese triángulo mide tres unidades y el horizontal mide dos lo podemos medir con GeoGebra también la longitud de este segmento es tres y la de este es dos ha aparecido el dos de aquí escondido entonces fijémonos que el radio aplicando el teorema de Pitágoras es la hipotenusa de ese triángulo de ese triángulo rectángulo que estoy marcando ahora así de ese triángulo rectángulo y me voy otra vez a la a la pizarrita para calcular para calcular la longitud de esta hipotenusa vamos allá pues voy a poner aquí la figura y escribiré los cálculos encima sale muy grandota así se ve mejor ¿verdad? bueno pues ahora vamos a calcular el radio el radio lo pinto en verde porque antes lo he dibujado en verde aquí nos falta el radio así que lo lo dibujo en color verde como antes entonces bien fijémonos que otra vez por el teorema de Pitágoras podemos escribir que r al cuadrado es 2 al cuadrado más 3 al cuadrado es decir 4 más 9 13 luego el radio es la raíz de 13 pero a nosotros nos interesa básicamente el radio al cuadrado que es 13 porque aquí necesitamos el radio al cuadrado por lo tanto ya podemos escribir que la ecuación de la circunferencia pedida llamamos C ponemos esta etiqueta este identificador en algunos problemas aparecen más objetos entonces a cada objeto geométrico le ponemos un identificador para referirnos a ellos si hubiese ahora una recta que incidiera sobre la circunferencia pues le podríamos llamar R y así iríamos explicando las cosas mediante estos identificadores x menos 1 al cuadrado más y menos 2 al cuadrado pues es igual a 13 esta es la ecuación de la circunferencia que se nos pide en este problema espero que se haya entendido lo que hemos hecho aplicar básicamente aplicar básicamente el teorema de Pitágoras y otra cosa es también la traslación de la circunferencia con centro en el origen de coordenadas a un punto que es un nuevo centro distinto del origen de coordenadas y eso se hace mediante una como digo una traslación mediante un vector de traslación del que ya he hablado en una pantalla anterior y lo he borrado podéis pasar el vídeo atrás si os habéis perdido pero básicamente es eso aplicar el teorema de Pitágoras para buscar el radio muy bien pues hasta la próxima también